A la comunidad de Miramar y en la parte alta de Santa Inés, donde llega el preciado líquido de agua potable, que nosotros tenemos, los que vivimos allá arriba, tenemos una estructura metálica que es el tanque de agua de Miramar, que se está debaratando por completo. Es metálica, ya se está oxidando, ya está pudriéndose, ya de un momento colapsa por completo y ya tiene varios años en eso y el gobierno regional, como el municipal, Hidro Caribe, no ha querido tomar carta en el asunto. Hace poco, dos meses atrás había temblado y se vino, se deterioró más y entonces llegaron los organismos competentes y estuvieron hablando ahí y entonces para contestarnos a nosotros lo que dijeron fue que iban a hacer un tanque provisional allí y que iban a hacer el otro y no nos han tomado en cuenta, no han hecho absolutamente nada y han bajado por varias veces. Se le ha informado al pueblo que ya han bajado los recursos para arreglar ese problema del agua y no han hecho completamente nada. Le pedimos en nombre de las comunidades de la parte alta de Santa Inés que por favor se aboquen a resolver este problema del agua potable de Miramar. Así que por favor, señor gobernador, señor alcalde, señor Hidro Caribe, por favor, abóquense a resolver este problema porque lamentablemente hasta unas bombas en estos momentos están dañadas y la calle Licea, como la calle Nueva, no está recibiendo el agua y por cierto, el dispensario que tenemos ahí en la comunidad no está arreglando odontología porque no hay agua. Así que por favor, necesitamos que por favor se aboquen a resolver este problemita de una vez. Gracias.